La reina y suelta y suelta y suelta La reina y suelta y suelta y suelta La reina y suelta y suelta y suelta y suelta y suelta La reina y suelta y suelta y suelta y suelta La reina y suelta y suelta y suelta y suelta La reina y suelta y suelta y suelta y suelta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!